Las invitaciones. En mi sueño reinaba una oscuridad muy densa, y aquella luz mortecina parecía proceder de la piel de Edward. No podía verle el rostro, solo la espalda, mientras se alejaba de mi lado, dejándome sumida en la negrura. No lograba alcanzarlo por más que corría. No volteaba por muy fuerte que lo llamara. Triste, me desperté en medio de la noche y no pude volver a conciliar el sueño durante un tiempo que me pareció eterno. Después de aquello, estuvo en mis sueños casi todas las noches, pero siempre en la distancia, nunca me alcance. El mes siguiente el accidente fue violento, tenso y al menos al principio embarazoso. Para mi desgracia, me convertí en el centro de atención durante el resto de la semana. Tyler Crowley se puso insoportable. Me seguía a todas partes, obsesionado con compensarme de algún modo. Intenté convencerlo de que lo único que quería era que olvidara lo sucedido. Sobre todo porque no me había sucedido nada, pero continuó insistiendo. Me seguía entre clase y clase, y en el almuerzo se sentaba en nuestra mesa, ahora muy concurrida. Mike y Eric se comportaban con él de forma bastante más hostil que entre ellos mismos, lo cual me llevó a considerar la posibilidad de haber conseguido otro admirador no deseado. Nadie pareció preocuparse por Edward, aunque expliqué una y otra vez que el héroe era él, que me había apartado de la trayectoria de la camioneta y que había estado a punto de resultar aplastado. Intenté ser convincente. Jessica, Mike, Eric y todos los demás comentaban siempre que no lo habían visto hasta que retiraron la camioneta. Me preguntaba por qué nadie más había visto lo lejos que estaba antes de que me salvara la vida de un modo tan repentino como imposible. Con disgusto, comprendí que la causa más probable era que nadie estaba tan pendiente de Edward como yo. Nadie más lo miraba de la forma en que yo lo hacía. Lamentable. Edward jamás se vio rodeado de espectadores curiosos que desearan oír la historia de primera mano. La gente lo evitaba como de costumbre. Los Colin y los Hale se sentaban en la misma mesa, como siempre, sin comer, hablando solo entre sí. Ninguno de ellos, y él menos, me miró ni una sola vez. Cuando se sentaba a mi lado en clase, tan lejos de mí como se lo permitía la mesa, no parecía estar consciente de mi presencia. Solo de forma ocasional, cuando cerraba los puños de repente, con la piel tensa sobre los nudillos, aún más blanca, me preguntaba si realmente me ignoraba tanto como aparentaba. Deseaba no haberme apartado del camino de la camioneta de Tyler. Esa era la única conclusión a la que podía yo llegar. Tenía mucho interés en hablar con él, y lo intenté al día siguiente del accidente. La última vez que lo vi, afuera de la sala de emergencias, los dos estábamos demasiado furiosos. Yo seguía enfadada porque no me confiaba la verdad a pesar de que había cumplido al pie de la letra mi parte del trato. Pero lo cierto es que me salvó la vida, sin importar cómo lo hizo, y de noche el calor de mi ira se desvaneció para convertirse en una respetuosa gratitud. Ya estaba sentado cuando entré en biología, mirando al frente. Me senté esperando que volteara. No dio señales de haberse percatado de mi presencia. —Hola, Edward —dije en tono agradable para demostrarle que iba a comportarme. La dio la cabeza levemente hacia mí sin mirarme, asintió una vez y miró en la dirección opuesta. Y ese fue el último contacto que había tenido con él, aunque todos los días estuviera ahí, a 30 centímetros. A veces, incapaz de contenerme, lo miraba a cierta distancia, en la cafetería o en el estacionamiento. Contemplaba cómo sus ojos dorados se oscurecían de forma evidente día a día. Pero en clase no daba más muestras de saber de su existencia que las que él me daba a mí. Me sentía miserable. Y los sueños continuaron. A pesar de mis mentiras descaradas, el tono de mis correos electrónicos alertó a René de mi tristeza y llamó por teléfono unas cuantas veces, preocupada. Intenté convencerla de que solo era el clima, que me aplanaba. Al menos a Mike le complacía la obvia frialidad existente entre mi compañero de laboratorio y yo. Noté que le preocupaba que me hubiera impresionado el atrevido rescate de Edward. Quedó muy aliviado cuando se dio cuenta de que parecía haber tenido el efecto opuesto. Su confianza aumentó al grado de sentarse al borde de mi mesa para conversar antes de que empezara la clase de biología, ignorando a Edward de forma tan absoluta como él a nosotros. Por fortuna, la nieve se derritió después de aquel peligroso día. Mike quedó desencantado por no haber podido organizar su pelea de bolas de nieve, pero le complacía que pronto pudiéramos hacer la excursión a la playa. No obstante, continuó lloviendo a cántaros y pasaron las semanas. Jessica me hizo tomar conciencia de que se fraguaba otro acontecimiento. El primer martes de marzo me llamó por teléfono y me pidió permiso para invitar a Mike al baile de primavera, que tendría lugar en dos semanas. ¿Seguro no te importa? ¿No pensabas pedírselo? Insistió cuando le dije que no me importaba lo más mínimo. No, Jess, no voy a ir, le aseguré. Bailar se encontraba claramente fuera del abanico de mis habilidades. Va a ser realmente divertido. Su esfuerzo por convencerme fue poco entusiasta. Sospechaba que Jessica disfrutaba más con mi inexplicable popularidad que con mi compañía. Diviértete con Mike, la animé. Me sorprendió que al día siguiente no mostrara su efusivo ego de costumbre en clase de trigonometría y español. Permaneció callada mientras caminaba a mi lado entre una clase y otra y me dio miedo preguntarle la razón. Si Mike la había rechazado, yo era la última persona a la que querría contárselo. Mis temores aumentaron durante el almuerzo, cuando Jessica se sentó lo más lejos que pudo de Mike y charló animadamente con Eric. Mike estuvo inusualmente callado. Mike continuó en silencio mientras me acompañaba a clase. El aspecto violento de su rostro era una mala señal, pero no abordó el tema hasta que estuve sentada en mi pupitre y él se encaramó en la mesa. Como siempre, estaba consciente de que Edward se sentaba lo bastante cerca como para tocarlo y tan distante como si fuera una mera invención de mi imaginación. Bueno, dijo Mike mirando al sol. Jessica me ha pedido que la acompañe al baile de primavera. Eso es estupendo, dije con un tono de entusiasmo manifiesto. Te vas a divertir un montón con ella. Bueno, se quedó sin saber qué decir mientras estudiaba mi sonrisa. Era obvio que mi respuesta no le satisfacía. Le dije que tenía que pensarlo. ¿Por qué? Dejé que mi voz reflejara cierta desaprobación, aunque no me aliviaba saber que no le había dado a Jessica un no definitivo. Se puso colorado como un tomate y bajó la vista. La lástima hizo vacilar mi resolución. Me preguntaba si, bueno, si tal vez tenías intención de pedírmelo tú. Me tomé un respiro, soportando a duras penas la oleada de culpabilidad que recorría todo mi ser, pero con el rabillo del ojo vi que Edward inclinaba la cabeza hacia mí con gesto de reflexión. Mike, creo que deberías aceptar la propuesta de Jess, le dije. ¿Ya se lo pediste a alguien? Se había percatado Edward de que Mike posaba los ojos en él. No, le aseguré. No tengo intención de acudir al baile. ¿Por qué? Quiso saber Mike. No deseaba ponerlo al tanto de los riesgos que bailar suponía para mi integridad, así que improvisé nuevos planes sobre la marcha. Ese sábado voy a ir a Seattle, le expliqué. De todos modos necesitaba salir del pueblo y era el momento perfecto para hacerlo. ¿No puedes ir otro fin de semana? Lo siento, pero no, respondí. No deberías hacer esperar a Jessica más tiempo. Es de mala educación. Sí, tienes razón, masculló y abatido se dio vuelta para volver a su asiento. Cerré los ojos y me froté las sienes con los dedos en un intento de desterrar de mi mente los sentimientos de culpa y lástima. El señor Banner comenzó a hablar. Suspiré y abrí los ojos. Edward me miraba con curiosidad. Aquel habitual punto de frustración de sus ojos negros era aún más perceptible. Le devolví la mirada, esperando que él apartara la suya, pero en lugar de eso continuó estudiando mis ojos a fondo y con gran intensidad. Comenzaron a temblarme las manos. ¿Señor Cullen? Repitió el profesor, que aguardaba la respuesta a una pregunta que yo no había escuchado. El ciclo de Krebs, respondió Edward. Parecía reticente mientras volteaba a mirar al señor Banner. Clavé la vista en el libro en cuanto los ojos de Edward me liberaron, intentando centrarme. Tan cobarde como siempre, dejé caer el pelo sobre el hombro derecho para ocultar mi rostro. No era capaz de creer el torrente de emociones que palpitaba en mi interior, y solo porque había tenido a bien mirarme por primera vez en seis semanas. No podía permitirle tener ese grado de influencia sobre mí. Era patético. Más que patético, era enfermizo. Intenté ignorarlo con todas mis fuerzas durante el resto de la hora, y dado que era imposible, procuré que al menos no supiera que estaba pendiente de él. Le di la espalda cuando al fin sonó la campana, esperando que, como de costumbre, se fuera de inmediato. Vela, su voz no debería resultarme tan familiar, como si la conociera de toda la vida en vez de solo unas pocas semanas antes. Sin quererme volví lentamente. No quería sentir lo que sabía que iba a sentir cuando contemplara aquel rostro tan perfecto. Puse una expresión cauta cuando al fin volteé a mirarlo. La suya era inescrutable. No dijo nada. ¿Qué? ¿Me vuelves a dirigir la palabra? Le pregunté finalmente con una involuntaria nota de petulancia en la voz. Sus labios se curvaron, escondiendo una sonrisa. No, en realidad no. Admitió. Cerré los ojos e inspiré hondo por la nariz, consciente de que me rechinaban los dientes. Él esperó. Entonces, ¿qué quieres, Edward? Le pregunté sin abrir los ojos. Era más fácil hablarle con coherencia de esa manera. Lo siento. Parecía sincero. Estoy siendo muy grosero. Lo sé. Pero de verdad que es mejor así. Abrí los ojos. Su rostro estaba muy serio. No sé qué quieres decir. Le dije con cautela. Es mejor que no seamos amigos. Me explicó. Confía en mí. Entrecerré los ojos. Había oído eso antes. Es una lástima que no lo descubrieras antes. Murmuré entre dientes. Te podrías haber ahorrado el disgusto. ¿Disgusto? La palabra y el tono de mi voz lo sorprendieron con la guardia baja, sin duda. ¿Disgusto por qué? Por no dejar que esa estúpida camioneta me hiciera puré. Estaba atónito. Me miró fijamente sin dar crédito a lo que oía. Casi parecía enfadado cuando al fin habló. ¿Crees que me arrepiento de haberte salvado la vida? Sé que es así. Sí. Repliqué con brusquedad. No sabes nada. Definitivamente se había enfadado. Alejé bruscamente mi rostro del suyo, mordiéndome la lengua para callarme las fuertes acusaciones que quería decirle a la cara. Recogí los libros y luego me puse de pie para dirigirme hacia la puerta. Pretendía hacer una salida dramática de la clase, pero, cómo no, se me enganchó una bota con el marco de la puerta y se me cayeron los libros. Me quedé ahí un momento, sopesando la posibilidad de dejarlos en el suelo. Entonces suspiré y me agaché para recogerlos, pero él ya estaba ahí y los había apilado. Me los entregó con rostro severo. Gracias, dije con frialdad. Entrecerró los ojos. No hay de qué, replicó. Me apartarme de él y me alejé caminando a clase de educación física sin mirar atrás. La hora de gimnasia fue brutal. Cambiamos de deporte. Jugamos baloncesto. Mi equipo jamás me pasaba la pelota, lo cual era estupendo, pero me caí un montón de veces y en ocasiones arrastraba gente conmigo. Ese día me movía peor de lo habitual porque Edward ocupaba toda mi mente. Intentaba concentrarme en mis pies, pero él seguía deslizándose en mis pensamientos justo cuando más necesitaba mantener el equilibrio. Como siempre, salir fue un alivio. Casi corrí hacia el coche, pues había demasiada gente a la que quería evitar. El vehículo había sufrido unos daños mínimos a raíz del accidente. Había tenido que sustituir las luces traseras y le hubiera hecho algún retoque a la pintura de haber dispuesto del equipo adecuado. Los padres de Tyler habían tenido que vender la camioneta por piezas. Estuvo a punto de darme un patatús cuando, al dar la vuelta en la esquina, vi una figura alta y oscura reclinada contra el coche. Luego comprendí que solo se trataba de Eric. Comencé a caminar de nuevo. —¡Hola, Eric! —saludé. —¡Hola, Vela! —¿Qué hay? —pregunté mientras abría la puerta. No presté atención al tono incómodo de su voz, así que sus siguientes palabras me tomaron desprevenida. —Me preguntaba si querrías venir al baile conmigo. La voz se le quebró al pronunciar la última palabra. —Creí que era la chica quien elegía —respondí, demasiado sorprendida para ser diplomática. —Bueno, sí —admitió avergonzado. Recobré la compostura e intenté ofrecerle mi sonrisa más cálida. —Te agradezco que me lo pidas, pero ese día voy a estar en Seattle. —Oh, bueno, quizá la próxima vez. —Claro. —Acepté. Y entonces me mordí la lengua. No quería que se lo tomara al pie de la letra. Se alejó rumbo a la escuela arrastrando los pies. Oí una risita débil. Edward pasó caminando frente a mi coche, con la vista al frente y los labios fruncidos. Abrí la puerta de un tirón. Entré de un salto y la cerré con un sonoro golpe detrás de mí. Aceleré el motor en punto muerto de forma ensordecedora y salí en reversa. Edward ya estaba en su automóvil, a dos coches de distancia, deslizándose con suavidad delante de mí, cortándome el paso. Se detuvo ahí para esperar a su familia. Pude ver que los cuatro venían hacia acá, aunque todavía estaban cerca de la cafetería. Consideré seriamente la posibilidad de embestir por detrás a su flamante Volvo, pero había demasiados testigos. Miré por el espejo retrovisor. Comenzaba a formarse una fila. Inmediatamente detrás de mí, Tyler Crowley me saludaba con la mano desde su recién adquirido centra de segunda mano. Estaba demasiado fuera de mis casillas para saludarlo. Oí que alguien tocaba con los nudillos en el cristal de la ventanilla del copiloto mientras permanecía allí sentada, mirando a cualquier parte excepto al coche que tenía delante. Al voltear, vi a Tyler. Confundida, volví para mirar por el retrovisor. Su coche seguía encendido, con la puerta izquierda abierta. Me incliné para bajar la ventanilla. Estaba helado hasta el tuétano. Abrí el cristal hasta la mitad y me detuve. Lo siento, Tyler. Seguía sorprendida, ya que resultaba evidente que no era culpa mía. El coche de los Collins me tiene atrapada. Oh, lo sé. Solo quería preguntarte algo mientras estábamos aquí detenidos. Esbozó una amplia sonrisa. No podía ser cierto. ¿Me vas a pedir que te acompaña al baile de primavera? Continuó. No voy a estar en el pueblo, Tyler. Mi voz sonó un poquito cortante. Intenté recordar que no era culpa suya que Mike y Eric ya hubieran colmado el vaso de mi paciencia aquel día. Eso me dijo Mike, admitió. Entonces, ¿por qué...? Se encogió de hombros. Tenía la esperanza de que fuera una forma de suavizarle la negativa. Bueno, eso era totalmente culpa suya. Lo siento, Tyler. Repliqué mientras intentaba esconder mi irritación. Pero de verdad me voy. Está bien. Aún nos queda el baile de fin de cursos. Caminó de vuelta a su coche antes de que pudiera responderle. Supe que mi rostro reflejaba la sorpresa. Miré hacia adelante y observé a Alice, Rosalie, Emmett y Jasper dirigiéndose al Volvo. Edward no me quitaba el ojo de encima por el espejo retrovisor. Resultaba evidente que se estaba doblando de risa, como si lo hubiera escuchado todo. Estiré el pie hacia el acelerador. Un golpecito no heriría a nadie. Solo rayaría la reluciente pintura de la carrocería. Aceleré el motor en punto muerto. Pero ya habían subido los cuatro y Edward se alejaba a toda velocidad. Regresé a casa conduciendo despacio y con toda precaución, sin dejar de hablar para mí misma todo el camino. Al llegar decidí hacer enchiladas de pollo para cenar. Era un platillo laborioso, pero me mantendría ocupada. El teléfono sonó mientras cocía a fuego lento las cebollas y los chiles. Casi no me atrevía a contestar, pero podían ser mamá o Charlie. Era Jessica, que estaba exultante. Mike la había alcanzado después de clase para aceptar la invitación. Lo celebré con ella durante unos instantes mientras removía la comida. Jessica debía colgar, ya que quería telefonear a Ángela y a Lauren para decírselo. Le sugerí por casualidad que quizás Ángela, la chica tímida que iba a biología conmigo, se lo podía pedir a Eric. Y Lauren, una estirada que me ignoraba durante el almuerzo, se lo podía pedir a Tyler. Tenía entendido que estaba disponible. Jess pensó que era una gran idea. De hecho, ahora que tenía seguro a Mike, sonó sincera cuando dijo que deseaba que fuera al baile. Le mencioné el pretexto de ir a Seattle. Después de colgar, intenté concentrarme en la cocina, sobre todo al cortar el pollo. No me apetecía hacer otro viaje a emergencias, pero la cabeza me daba vueltas de analizar cada palabra que había pronunciado Edward Hoy. ¿A qué se refería con que era mejor que no fuéramos amigos? Sentí un retortijón en el estómago cuando comprendía el significado. Debía de haber visto cuánto me obsesionaba y no quería darme esperanzas, por lo que no podíamos ni siquiera ser amigos, porque él no estaba nada interesado en mí. Naturalmente que no le interesaba. Pensé enojada mientras me lloraban los ojos. Reacción provocada por las cebollas. Yo no era interesante, y él sí. Interesante. Y brillante, misterioso, perfecto y guapo, y posiblemente capaz de levantar una camioneta con una sola mano. Está bien, de acuerdo. Podía dejarlo tranquilo. Lo dejaría solo. Soportaría la sentencia que me había impuesto a mí misma aquí, en el purgatorio. Luego, si Dios quería, alguna universidad del sureste, o tal vez Hawái, me ofrecería una beca. Concentré la mente en playas soleadas y palmeras mientras terminaba las enchiladas y las metía en el horno. Charlie parecía receloso cuando percibió el aroma a salsa verde al llegar a casa. No podía culparlo. La comida mexicana comestible más cercana se encontraba probablemente al sur de California. Pero era un policía, aunque fuera en aquel pequeño pueblecito, de modo que tuvo suficientes agallas para tomar el primer bocado. Pareció gustarle. Resultaba divertido comprobar lo despacio que empezaba a confiar en mí en los asuntos culinarios. Cuando estaba a punto de acabar, le pregunté. ¿Papá? Sí. Este, quería que supieras que voy a ir a Seattle el sábado de la semana que viene. Sí, te parece bien. No le pedí permiso. Era sentar un mal precedente, pero me sentí maleducada. Intenté arreglarlo con ese fin de frase. ¿Por qué? Parecía sorprendido, como si fuera incapaz de imaginar algo que Forks no pudiera ofrecer. Bueno, quiero conseguir algunos libros porque la librería local es bastante pequeña y tal vez mire algo de ropa. Tenía más dinero de lo habitual, ya que no había tenido que pagar el coche gracias a Charlie, aunque dejaba un buen pellizco en las gasolineras. Lo más probable es que la pick-up consuma mucha gasolina, apuntó, haciendo eco de mis pensamientos. Lo sé, pararé en Montesano y Olimpia y en Tacoma si fuera necesario. ¿Vas ir tú sola? Preguntó. No sabía si sospechaba que tenía un novio secreto o si se preocupaba por el tema del coche. Sí. Seattle es una ciudad muy grande, podrías perderte. Señaló preocupado. Papá, Phoenix es cinco veces más grande que Seattle y sé leer un mapa, no te preocupes. ¿No quieres que te acompañe? Intenté ser astuta al tiempo que ocultaba mi pánico. No te preocupes, papá, voy a ir de compras y me pasaré el día en los probadores. Será aburrido. Mmm, está bien. La sola idea de sentarse en tiendas de ropa femenina por tiempo indeterminado lo hizo desistir de inmediato. Gracias. Le sonreí. ¿Estarás de regreso a tiempo para el baile? Maldición. Solo en un pueblo tan pequeño un padre sabe cuándo tienen lugar los bailes de la escuela. No, yo no bailo, papá. Él, por encima de todos los demás, debería entenderlo. No había heredado de mi madre mis problemas de equilibrio. Lo comprendió. Ah, bueno, había caído en la cuenta. A la mañana siguiente, cuando me detuve en el estacionamiento, dejé mi coche lo más lejos posible del Volvo plateado. Quise apartarme del camino de la tentación para no acabar debiéndole a Edward un coche nuevo. Al bajar de la pickup, jugueteé con las llaves, que cayeron en un charco cercano. Mientras me agachaba a recogerlas, surgió de repente una mano nívea y las tomó antes que yo. Me erguí bruscamente. Edward Cullen estaba a mi lado, recostado como por casualidad contra mi automóvil. ¿Cómo lo haces? Pregunté asombrada e irritada. ¿Qué cosa? Me tendió las llaves mientras hablábamos y las dejó caer en la palma de mi mano cuando iba a tomarlas. Aparecer de la nada. Vela, no es culpa mía que seas excepcionalmente despistada. Como de costumbre, hablaba con calma, con voz pausada y aterciopelada. Fruncí el ceño ante aquel rostro perfecto. Hoy sus ojos volvían a relucir con un tono profundo y dorado como la miel. Entonces tuve que bajar los míos para reordenar mis ideas, ahora confusas. ¿A qué se debió que me cerraras el paso ayer en la noche? Quise saber, aún rehuyendo su mirada. Se suponía que fingías que yo no existía ni te dabas cuenta de que echaras chispas. Eso fue culpa de Tyler, no mía. Se rió con disimulo. Tenía que darle su oportunidad. Tú... Dije entrecortadamente. No se me ocurría ningún insulto bastante malo. Pensé que la fuerza de mi rabia lo impresionaría, pero solo parecía divertirse aún más. No fijo que no existas, continuó. ¿Quieres matarme de enojo dado que la camioneta de Tyler no lo consiguió? La ira destelló en sus ojos castaños, frunció los labios y desaparecieron todas las señales de alegría. Vela, eres totalmente absurda, murmuró con frialdad. Sentí un hormigueo en las palmas de las manos y me tenía una ansia de pegar a alguien. Estaba sorprendida. Por lo general no era una persona violenta. Le di la espalda y comencé a alejarme. ¡Espera! Gritó. Seguí caminando, chapoteando enojada bajo la lluvia, pero se puso a mi altura y mantuvo mi paso con facilidad. Lo siento, he sido descortés, dijo mientras caminaba. Lo ignoré. No estoy diciendo que no sea cierto, prosiguió, pero de todos modos no ha sido de buena educación. ¿Por qué no me dejas sola? Refunfuñé. Quería pedirte algo, pero me desviaste el tema. Volvió a reír entre dientes. Parecía haber recuperado el buen humor. ¿Tienes un trastorno de personalidad múltiple? Le pregunté con acritud. Y lo vuelves a hacer. Suspiré. Está bien, entonces, ¿qué me querías pedir? Me preguntaba si el sábado de la próxima semana, ya sabes, el día de baile de primavera... Intenta ser gracioso, lo interrumpí volviéndome hacia él. Mi rostro se empapó cuando alcé la cabeza para mirarlo. En sus ojos había una perversa diversión. Por favor, ¿vas a dejarme terminar? Me mordí el labio y junté las manos, entrelazando los dedos, para no cometer una imprudencia. Te he escuchado decir que vas a Seattle ese día y me preguntaba si querrías dar un paseo. Aquello fue totalmente inesperado. ¿Qué? No estaba segura de dónde quería llegar. ¿Quieres dar un paseo hasta Seattle? ¿Con quién? Pregunté desconcertada. Conmigo, obviamente. Articuló cada sílaba como si se estuviera dirigiendo a un discapacitado. Seguía sin salir de mi asombro. ¿Por qué? Planeaba ir a Seattle en la próxima semana y, para ser honesto, no estoy seguro de que tu pick-up lo logre. Mi coche está perfecto, muchísimas gracias por tu preocupación. Hice a demanda de seguir caminando, pero estaba demasiado sorprendida para mantener el mismo nivel de ira. ¿Puede llegar con un solo depósito de gasolina? Volvió a mantener el ritmo de mis pasos. No veo que sea de tu incumbencia. Estúpido propietario de un flamante Volvo. El despilfarro de recursos limitados es asunto de todos. De verdad, Edward, no te entiendo. Me recorrió un escalofrío al pronunciar su nombre. Odié la sensación. Creía que no quería ser mi amigo. Dije que sería mejor que no lo fuéramos, no que no lo deseara. Vaya, gracias. Eso lo aclara todo. Le repliqué con feroz sarcasmo. Me di cuenta de que había dejado de caminar otra vez. Ahora estábamos al abrigo del techo de la cafetería, por lo que podría contemplarle el rostro con mayor comodidad, lo cual, desde luego, no me ayudaba a aclarar ideas. Sería más prudente para ti que no fueras mi amiga. Explicó. Pero ya me cansé de alejarme de ti, Bella. Sus ojos eran de una intensidad deliciosa cuando pronunció con voz seductora aquella última frase. Me olvidé hasta de respirar. ¿Me acompañarás a Seattle? Preguntó con voz todavía vehemente. Aún era incapaz de hablar, por lo que solo asentí con la cabeza. Sonrió levemente y su rostro se volvió serio. Deberías alejarte de mí. De veras. Me previno. Te veré en clase. Dio media vuelta bruscamente y desanduvo el camino que habíamos recorrido.